Compañeras y compañeros legisladores, la protección del derecho ambiental es relativamente nueva. Este tema surge en la década de los 70s ante la necesidad de regular el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales, ante el reconocimiento de los daños causados por la mano del hombre. Nuestro país es considerado una nación megadiversa, ya que posee la mayor diversidad de flora y fauna y casi el 70% de la diversidad mundial de especies. Pese a ello, cifras del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México nos muestran que cada año se deforestan 500 mil hectáreas, siendo la tala de árboles ilegal la principal causa. Además, la máxima casa de estudios estima que al menos 70% de la madera que se comercializa en el país tiene un origen ilegal. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señaló que en el 2020 México perdió alrededor de 127 mil 770 hectáreas de bosque, lo que equivale a una tercera parte de la superficie total del estado de Tlaxcala. Esto es realmente preocupante, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solamente autoriza el cambio de uso del suelo en un promedio de 12 a 13 mil hectáreas al año. Además, la tala ilegal no es la única actividad que ha provocado la deforestación, sino también los incendios forestales que son provocados por el hombre. Datos de la Semarnat calculan que las actividades humanas ocasionan el 99% de los incendios forestales y sólo el resto tiene como causa los fenómenos naturales, tales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes. Basta recordar cuando en 2019 se activó en la Ciudad de México y en el área metropolitana la contingencia extraordinaria por contaminación a causa de los múltiples incendios forestales. En Morena, reconocemos los esfuerzos del Gobierno Federal para frenar la deforestación, la tala clandestina y los incendios forestales causadas por la mano del hombre. Sin embargo, persisten vacíos legales. Es por ello que presento esta iniciativa para que se contemplen como responsabilidad ambiental el corte, derribo, tala y quema no controlada de uno o varios árboles dentro de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ya que estos causan un daño al ambiente. Este daño ambiental es considerado como la pérdida, cambios, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversa y mensurable de los hábitats, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, así como de los servicios ambientales que proporcionan. Compañeras y compañeros legisladores, mexicanas y mexicanos, en la bancada de Morena estamos comprometidos con el medio ambiente. Por ello, por nuestra protección al derecho ambiental, por nuestros ecosistemas, por nuestros bosques, por el legado que le dejamos a las futuras generaciones, es que hoy vamos por la responsabilidad ambiental en la tala y quema de árboles. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.